Muy buenas amigos de La Guarida, pues sí, por fin tenemos el número uno, el personaje más importante, más relevante de la historia del cine según los suscriptores de nuestras redes sociales y no es nada más ni nada menos que un villano, bueno, un villano, el villano. Así que hoy con todos nosotros, Darth Vader y todas las presentaciones en sus películas e incluso sus series con Isanda Jess en La Guarida del Titán. Y es que no deja de ser curioso que hayáis elegido un villano como el personaje más relevante, más importante de la historia del cine. Si en el anterior vídeo recogíamos del quinto al segundo puesto y teníamos a Forrest Gump, Marty McFly, Jack Sparrow e Indiana Jones, curiosamente, personajes protagonistas de sus películas y personajes del bien, digámoslo así o no, del bien, en mayúsculas que le eches, pues sin embargo el personaje que gana, el que tiene un vídeo para él solito, es un villano, pero no, tampoco es el villano villano de la saga, de la película, podríamos decir, no es el Joker o Hans Gruber o Aníbal Lecter, no es una persona que tome sus propias decisiones, en realidad estamos hablando, pues de un esbirro, del mayordomo, del emperador, de un tío que cuando llega a Leia lo llama perro en la cara, con lo cual también te quedas un poco alucinado, ¿no? Está rompiendo un poco todos los esquemas de los que habíamos hablado hasta ahora, por ejemplo en el caso de la silueta. Porque también, si en el anterior vídeo hablábamos de lo importante que era ver cómo esos personajes, si los convertíamos en una silueta en negro, podíamos reconocerlos, a Indiana Jones perfectamente lo podíamos reconocer por el sombrero y por el látigo, Darth Vader directamente es una silueta en negro, reconocida perfectamente, le dé el contraluz, esté de espaldas o esté de la manera que esté. Esa es una de las grandezas de Darth Vader que ya desde un principio de la generación de la Guerra de las Galaxias, George Lucas tenía muy claro cómo lo quería y cómo quería su nombre también. Y es que el nombre también es algo que nos ha roto totalmente los esquemas. Lord Vader Cuando hablamos de Indiana Jones y de Forrest Gump nos dimos que las letras de nombre y apellido eran correlativas en el abecedario y en el caso de Marty McFly nos dimos cuenta que era como en el caso de un montón de personajes de Marvel donde la primera letra del nombre y la primera letra del apellido son exactamente las mismas, Bruce Banner, Peter Parker, Marty McFly. En el caso de Darth Vader no funciona ni en un caso ni en el otro y es un nombre realmente difícil de pronunciar porque tienes el Darth, esa Z con la V, Darth Vader, con lo cual hasta el nombre es horrendo. Estamos hablando de un villano que no es el villano y de un nombre que es un horror. No entiendo cómo puede ser el personaje más querido de la historia del cine, pero así es. La cuestión, ¿de dónde viene el nombre? Vamos a recapitular. Hay tres posibilidades y la que menos me gusta es la de George Lucas. La primera, que es la más evidente, es el caso de Darth Vader. Darth porque se parece a Dark, o sea, oscuro, y Vader porque en holandés, tiro un dado, resulta que significa padre, con lo cual padre oscuro, que Vader mira, pues da la casualidad de que en holandés es padre. George Lucas, unos años más tarde, dijo que en realidad Darth Vader era dos frases juntadas que son Dark Water y Dark Father, o sea, agua oscura y padre oscuro. Eso es más feo todavía que lo del holandés, pero no pasa nada porque para eso están los fans, para crear sus propias posibilidades pasando directamente de lo que diga el creador, pasamos de George Lucas y nos quedamos con la que más nos gusta, que es la que se inventaron los fans, los eruditos, los verdaderos escritores de la historia de Star Wars. El caso de Darth es una palabra Sith que viene de juntar Dark y Death, o sea, oscuro y muerte, muerte oscura, ¿no? Sería Darth y Vader porque ese es el nombre que le puso el emperador pensando en que sería un invasor. Entonces, invader, queda muy largo, dijo Vader, Darth Vader, el invasor oscuro de la muerte. Pero si hay algo realmente característico en Darth Vader, más allá de su nombre y de su silueta, es algo que no hace falta ni siquiera que esté en pantalla para darnos cuenta de que está ahí. Joder, es que acojona realmente este ruido, es escucharlo y ya sentir la presencia de Darth Vader, seguramente uno de los mejores aciertos de este personaje a la hora de ser diseñado. Un personaje tan complejo que no fue interpretado por un actor, sino por tres, por tres actores en total, cada uno en su faceta. David Browse lo vestía y lo movía. Era el personaje que iba con todo ese traje de Darth Vader. James Earl Jones le dio la voz, ese personaje con esa voz profunda, que también hizo Mufasa en la versión original. Y Sebastian Shaw es esa persona, ese actor, que cuando Luke Skywalker le quita la máscara, pues es al actor que vemos tres personajes, en este caso el último fue en El retorno del Jedi, para interpretar al personaje más querido, más carismático y más increíble de la historia del cine. En este momento también, evidentemente, tenemos que rendir un sentido homenaje a nuestro querido Constantino Romero, ya que es Inel, pues el peso de Darth Vader en España no hubiera sido el que es. Muchísimas gracias, Constantino Romero. Yo iba un día por la calle Sierpes de Sevilla paseando, ahí fue donde descubrí que había algo, que era un fenómeno la cosa de Star Wars, porque unos chavales se acercaron muy simpáticamente y dijeron, Constantino, oye, que dinos aquello de que soy tu padre. Y yo, pero qué decís, muchachos, claro, me explicaron, no, Star Wars, Darth Vader. Y yo, ah, vale, ¿queréis que os diga eso? José, va, por favor, hombre, enróllate. Y yo, pues nada, ningún problema, yo soy tu padre. Y se fueron tan contentos. Y desde aquel día hasta hoy no ha parado de llegar a mí Darth Vader en forma de cariño y de respeto por parte de todo el mundo. Pero vayamos a ver cómo se presentó Darth Vader en todas sus películas y series y para ello debemos empezar por el origen de esta saga maravillosa. 1977, George Lucas nos presenta una película que revolucionó la industria del cine. Star Wars, una nueva esperanza. Y una de las múltiples grandezas que tiene esta película es que lo primero que te dice es que no es la primera película, sino que es la cuarta, el cuarto capítulo de la saga Star Wars, de la entrega, y luego pasa a un texto que te pone en contexto, te explica un poco lo que está ocurriendo en esta galaxia muy lejana. Y si nos fijamos precisamente en toda esta explicación, nos fijaremos en que no aparece Darth Vader, sino que se habla de siniestros agentes del imperio, así entre comillas. Y es que seguramente George Lucas aún no era consciente de la repercusión de este personaje, más aún cuando vemos la presentación en la película. ¡Terrible! ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, Lucas? ¿Ha estado mal? ¡Ha estado mal! No tenía nada, ni fuego, ni energía, ni nada. Y muy probablemente George Lucas se encontró con un personaje al que no había prestado suficiente atención. Y por eso Darth Vader en el Imperio Contraataca, después de los grandes resultados en taquilla de su predecesora y de la fama internacional del antagonista de los Jedi, Lucas decidió dar un volantazo y meterlo descaradamente en la trama de la película. No, yo soy tu padre. Pero esa no es la presentación de Darth Vader en el Imperio Contraataca. Aquí, el Lord Sith ya era un personaje de fama internacional, ya sale en las letras de inicio del capítulo 5, y el gran Irving Keschner y el enorme John Williams le dieron realmente una presentación como Darth Vader se merecía. Y es que en el Imperio Contraataca y en la escena de introducción del personaje de Darth Vader es donde escucharemos por primera vez en la saga el brutal Imperial March. Y además nos muestran que es más macho que nadie porque es el que tiene el Destructor Imperial más grande, más largo, más gordo y más duro de toda la galaxia. El Super Destructor Imperial. Y ahí lo tenemos de espaldas, mirando las estrellas, primer plano, y luego una panorámica del puente con él en el centro. Todos los puntos de fuga confluyen en Vader. Pero sigamos. De repente la trama pasa de Vader y nos adentra en una anodina conversación burocrática entre jerarcas militares. Que si este sistema no es, que si el café estaba demasiado caliente, que si ha salido ya el último número del Coruscant Magazine... Y claro, pues Darth Vader va a poner orden. Y ya vemos como los picateclas del puente se lo miran con temor. Llega, pega un bocinazo y los pone a todos rectos. Ojo que hay uno que ha desaparecido. Del palomierda me piro que me canean. Pero no, Darth Vader, que es el puto amo, sabe dónde está. Detrás suyo, y él lo sabe, se gira y le da una orden y se acabó la reunión. ¡Jefazo! Y pasamos al final de la trilogía original, el retorno del Jedi. El más claro ejemplo de que Darth Vader ya se había convertido en el personaje más importante de la saga y en uno de los más relevantes de la historia del cine. ¿Y por qué? Pues porque la película, después de las letras de rigor, empieza con la llegada del puto amo a la nueva estrella de la muerte. No empieza con los buenos, no empieza con Luke o con Leia o con Solo o con Yoda bailando la conga con los patos en Dagobah. Empieza con Darth Vader entrando con todos los honores a la estrella de la muerte. Podemos ver el terror del militar de turno yendo a recibirlo al hangar. Y ahí lo tenemos, panorámica de arriba abajo, respiración y tiro para adelante aunque me hayas venido a buscar. Pero lo mejor de esta escena no es la brutal presentación de Darth Vader, los arreglos de John Williams para el Imperial March o la cara de acojones del amigo de Bob. Lo mejor de esta escena es que Darth Vader se sabe tan mega acojonudo que Richard Marquand lo usa para presentar a otro personaje que supuestamente es más chungo que él. El emperador no es tan magnánimo como yo. Y es que esa es la única manera de suponer que el emperador es el más chungo si Darth Vader lo presenta como tal. Y aquí vamos a hacer un alto en el camino porque George Lucas en 1977 dirigió la guerra de las galaxias. Pero antes había dirigido dos películas, THX 1138 y American Graffiti. Después de esto se metió en un despacho a que le llegaran los cheques de dinero que iba ganando gracias a la saga de la guerra de las galaxias. Pero 22 años después decidió que estaba preparado para dirigir no una sino las tres películas que explicarían la llegada de Darth Vader a la saga. En fin, 22 años después de haber estado metido en un puñetero zulo y de no haber hecho nada de dirección, creía que estaba preparado para explicar la historia de Anakin Skywalker y de Darth Vader. Y de Darth Vader. I want you to sit up. ¿Qué has hecho, Lucas? Que yo entiendo el concepto, que George Lucas quería hacer una escena paralela entre el nacimiento de Luke y Leia y el nacimiento de Darth Vader. Pero es que si no sabes, no sabes. Y aquí ni puntos de fuga, ni banda sonora, esto no hay quien lo arregle con una... En fin, la cámara puesta de cualquier manera en un sitio oscuro se levanta y es absolutamente debilmente esta construcción de Darth Vader en La Venganza de los Sith. Pero ahora, por suerte, cambiamos de tercio porque en 2014 Dave Filoni, quien venía de animar las guerras clon, nos presentó Rebels. Una serie ambientada entre La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza, o sea, entre el episodio 3 y el episodio 4, o sea, entre la trilogía original y la trilogía de las precuelas. Donde veremos a nuevos personajes del universo Star Wars como Kanan, Ezra o la grandísima Sabine Bren y a viejos conocidos como, por ejemplo, al Almirante Thrawn, a Darth Maul ¿y a Vader? A Vader también. Y es que en la primera escena del primer capítulo lo vemos en forma de holograma. Y en el último capítulo de la temporada es el encargado de protagonizar el gran cliffhanger. Y ahora toca hablar de una película con uno de los momentos más memorables del puto amo. Pero esa escena, por desgracia, no es la de presentación. Por desgracia o no, porque la presentación de Darth Vader también es increíble. En Rogue One tiene muchísima miga, pero para explicaros por qué tiene tanta miga debería hablaros un poquito de narrativa. Pero prefiero que lo haga realmente un experto que os explique los conceptos de la narrativa. Soy un gnomo, y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a Azur. Bueno, 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 bueno. No os esperaba tan pronto esta... vez. Me habéis pillado enfrascado en una increíble lectura que me está transportando a mundos fantásticos y lleno de seres mitológicos increíbles de diversos tamaños y texturas. Sin embargo, guardaré un momento el libro para prestaros toda mi atención, porque la guarida del titán me ha pedido que les haga un favor. Y es que por lo visto en este vídeo que estáis viendo sobre un personaje que tiene un orinal negro encima de la cabeza, es importante que yo os explique unas nociones básicas sobre narrativa de las cuales seguramente todavía no tenéis ningún conocimiento. En cualquier película, en cualquier evento cinematográfico que hayáis podido ver en cualquier momento de vuestras vidas, siempre ha habido algo que ha sido repetitivo y que ha funcionado de una manera perenne en todas y cada una de las películas que habéis visto. Y esto no es otra cosa que una estructura básica, los cimientos de una historia, que son tres. El inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio se cuenta lo que vendría siendo la parte inicial de la historia. En el nudo se cuenta la parte más del nudo y lo que vendría siendo el desenlace cuenta lo que sería al final el desenlace de la historia a partir del inicio y del nudo. Pero lo que nos interesa o lo que nos importa en estos momentos es el nudo. Porque en el nudo es donde solemos encontrar el clímax dramático de la historia. Ese momento cumbre en el que el protagonista puede desfallecer en el intento de lograr su misión. Sería, por ejemplo, el caso en el que Swiper le roba el mapa a Dora a la exploradora. Un momento terrible, fatídico, en una historia siempre, siempre, que me emociona cada vez que lo veo. Swiper no robes, Swiper no robes. Madre mía, ¿qué le pasa a este hombre con Dora? Pero sí, es ese momento en el que pasa algo realmente dramático dentro del nudo. Muere algún personaje importante, el protagonista de turno está a punto de tirar la toalla y dejar la misión, o el grupo en cuestión está a punto de disolverse por las tensiones internas. Y en Rock One pasa todo eso. Galen Erso muere. Jim Erso descubre que Cassian Andor iba a matar a su padre. Y en medio de todas estas tensiones el grupo está a punto de derromperse. Es en este momento de desesperación. Justo en ese momento, en el más triste, en el más gris, en el más deprimente de toda la película, en el que Gareth Edwards, el director, decide mostrarnos a Darth Vader por primera vez. Y lo hace con todos los clichés posibles. Regresamos a Mustafar, donde Vader se ha hecho su chalecillo, en medio de un planeta volcánico, lleno de lava por todos lados. Nos muestran quién se encuentra en el interior del traje de Vader. Y todo tiene una pinta muy mística, como si estuviéramos delante de una secta satánica. Vemos toda su presencia. Intimida, y como no, los acordes del Imperial March. Y no intimida porque sí. Intimida porque como bajes la guardia y te relajes, Vader lo notará y lo tomará como una ofensa. Maravilloso. Esta película es una auténtica maravilla. Pero no menos maravillosa, es la última presentación de Darth Vader que hemos podido ver recientemente. Y cuando digo recientemente, me refiero a hace apenas un mes en relación con la grabación de este vídeo. Como diría mi gran amigo y compañero de la guardia del titán, Danny Ruiz. Y es que en Disney Plus pudimos ver el final de Clone Wars. Esa serie que empezó en 2008 y que nos contaba las peripecias de Obi-Wan Kenobi, de Anakin Skywalker y de su protegida Ahsoka Tano. Has led to this. Una serie que termina con cuatro capítulos espectaculares que confluyen en el tiempo con la venganza de los Sith. Nos enseña la orden 66 desde otro punto de vista y nos explica qué fue en esta escena final de la serie del mentor de Ahsoka Tano. Y ya está. Han sido suficientes tres segundos, una respiración y una capa para que sepas de quién se trata. Y no os muestro más porque luego hay un spoiler muy chulo de quien quiera ver la serie, que la vea, porque yo realmente la recomiendo. Es una pasada. Este final es increíble. Ata perfectamente con el inicio precisamente de Rebels y te expande el universo Star Wars de una manera maravillosa como no lo ha hecho la última trilogía. No, no tenía nada, ni fuego, ni energía, ni nada. Y esto ha sido todo. Cinco películas, dos series de animación y unas escenas de presentación de personajes brutales que han convertido a un esbirro, con capa, sin cara, asmático, que se mueve menos que la cadera de Robocop y con un nombre impronunciable en el personaje más relevante de la historia del cine. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Este ha sido el repaso de las escenas de Darth Vader. De Darth Vader, en general, este ha sido nuestro homenaje al personaje más relevante según las votaciones de los suscriptores en nuestras redes sociales. Yo soy Salva Jess y esto es La Guarida del Titán. ¡Suscríbete al canal!